¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Aquí Raikre26, un nuevo gameplay del Chrono Trigger y como pueden ver estamos en esta pantalla de elegir personaje y es porque en el capítulo anterior hicimos bastantes cosas, entre ellas derrotamos, bueno, hicimos todo el castillo del océano, fuimos con Shala y todas esas personas en el castillo del océano y claramente pues el poder de Labus se salió del control y destruyó todo prácticamente, Labus obviamente despertó y mató o desintegró a Chrono, bueno, realmente lo desintegró entonces está muerto, ¿no? y me quedé en esta pantalla de juego porque necesitaba elegir qué personaje va a reemplazar a Chrono, a ver, realmente no tengo muy entrenado a estos personajes, se pueden ver, si se pueden fijar hay cuatro niveles de diferencia, por lo cual pues ya sabemos que no está muy bien, ¿no? no tiene mucho, mucho, mucha vida, por lo cual, a ver, algo de poder, no sé, un poder 20.000, no sé, algo así ahora vamos a darle poder 4, que también está bien le vamos a poder 4, quizás usar magia también está muy bien bueno, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así y vamos a darle la vida, más que nada porque es algo que también va a necesitar bastante a ver, ¿dónde demonios dejé la maldita vida? no, era un sello, si sello era un sello le damos esto y le damos esto, no sé, no sabía que tenía esto, pero lo tengo así que qué bien supongo que se lo quitaron a Chrono, no estoy seguro, igual y sí, igual y sí, igual tiene sentido que sí pero como no lo sé, pues tampoco voy a especular mucho bien, 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 bien bien, vamos a intentar venir a las otras casas, realmente tengo que ir a esa montaña, creo pero vamos a entrar aquí, vamos a hablar con estos tipos solo unos pocos iluminados han sobrevivido, pero ya no volverá a haber distinción entre nosotros nunca más ok una piedra lunar dejada al sol durante milenios se convierte en una piedra solar en el solarium de Sahel había una se necesitan piedras muy viejas para extraer una cantidad de energía aceptable perfecto, bien, eso, eso es algo que vamos a utilizar después, pero ya casi al final del juego oh, mira, 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 a ver oh, qué bien, qué bien, qué bien, aquí hay una onza una onza mágica se la voy a ver, no tengo Chrono, por lo cual se la voy a dar a robo supongo, porque realmente es el tiempo que nos está curando constantemente 74, sí, se la voy a dar a robo, digo, no le sube tanto, pero pues nunca está mal, ¿no? ok, vamos a hablar, a ver, ¿se fue el NU? vuelve a visitarle porque sus mercancías cambian cada cierto tiempo, ok voy a entrar y salir para ver qué nos vende NU no nos vende mercancía interesante bueno, pues vamos a comprar no sé, minitónicos, pues bueno todo lo demás no lo voy a comprar minietres, bueno, igual y minietres también les compraría pero tengo muy poco dinero, así que prefiero no comprarle para luego ir comprando más armaduras y así de momento pues vamos a entrar aquí que pues es donde tengo que ir acabamos dependiendo en exceso de una energía muy peligrosa efectivamente como voy a sobrevivir aquí sin mi magia no necesito la magia para vivir a cambio ya no estarás solo tienes razón, estamos vivos y hay que mantener la esperanza pues esos tipos que sobrevivieron pues ya dijeron, eh, pues, bueno todos y todas se han hundido todos y todos se han hundido en el fondo del mar ok bien, bien, bien ok, está dormido ese tipo vamos a hablar con el anciano mostrad vuestro respeto al nuevo rey Sirdalton Sirdalton hola, qué suerte tenéis de estar vivos ahora que Sarpia y esos gurús han desaparecido llamarías a él reino de Dalton ¿estáis vivos? claro, esa nave de ahí fuera debe ser vuestra, ¿no? se parece a la de Baltazar que estaba construyendo he decidido que no os merecéis esa maravilla por tanto la convertiré en mi carroza imperial eh, vos, ser amiga mía tendréis que venir conmigo no sea que iniciéis una rebelión y como prueba de mi estima hacia vosotros tomate esto ¿qué? ¿qué? ok ¿qué demonios? detrás vuestro no me los creo que hayan caído en una jajaja idiotas probad mi verdadero poder son imbéciles, ¿no? son imbéciles y obviamente pues nos quitan la epoch hostis nos quitan la epoch y tenemos o sea, nos dejan sin armas y nada dirás, bueno, son tres pueden puñetear, ¿no? o sea, puro puñetazo que inhóspito nos han robado el equipo los objetos también no tener para comprar cosas, ¿no? dinero hemos de pensar cómo escapar Aila luchar desforzar a los malos claro, Aila es la única personaje que puede atacar pero claro no tenemos ítems para curarnos no tenemos armas bueno, Aila tiene el puño pero ella no es una arma bueno, quito vida lo cual está bien, digo de nada de al menos pegar con algo pues ya, bueno ellos se los han buscado sin armas son inofensivos a ver, pero déjenme salir, ¿no? ah, o sea, no puedo salir por aquí ah, amigo, tengo que salir por las escaleras bueno, tiene sentido, ¿no? no voy a salir what the fuck ¿por qué me voy a caer? esto debe ser oh, la nave esta que estaban construyendo extraña el cuervo alado ok, estamos en el cuervo alado no sé por qué a ver, a ver, a ver entonces no es por aquí a ver, a ver, a ver realmente, ¿quién demonios hizo unas escaleras para venir a esta zona? es como que no tiene sentido, ¿no? un momento parece un aeroducto ¿qué cosa parece un aeroducto? oh, puedo entrar por aquí muy bien, muy bien perfecto veamos qué hacen nuestros captores de alguna manera por aquí hay varios enemigos por lo cual hay que tener mucho cuidado oh oh a ver, vamos a regresarnos un poquito por aquí venimos ok, venimos por aquí y por aquí puedo ver que hay abajo ok por abajo están se supone realmente no sé dónde demonios están mis armas pero sé que están aquí abajo así que de alguna manera tengo que ir investigando eh, vosotros ¿quiénes, quiénes, 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 quiénes? estás modificando ¿estás modificando la epoch? no, está bien eso de estropear las cosas de los demás prestad atención a lo que hacéis esto va a ser mi aerotrono ahora el mundo entero me pertenece y se queda riendo como imbécil no sé supongo que infinitamente ¿no? sí, se queda viendo ahí como que la nave dice wow, qué interesante está la nave la nave ok, tenemos esto de alguna manera tengo que encontrar una manera de bajar no te voy a mentir no sé ni cómo demonios bajo a ver, según yo por aquí debería haber una puerta no sé dónde pero de alguna manera debería haber una puerta por ahí por algún lado oh, las cosas estas hacen ruido no sé qué sea en ruido bien, aquí tenemos una bajada creo que no elegí el mejor lugar para salir ok, bajamos corre, corre, corre por tu vida vamos a pelear ¿por qué no? es un cofre puede ser que estén mis cosas ahí bien, un golpe de 600 me gusta, me gusta Ayla me gusta como piensas bueno, me gusta como atacas realmente quizás debía en estos casos debería darle el el de vida pero claro ya es demasiado tarde para darle la vida pero bueno está bien supongo que está bien bueno, realmente nos quitaron de objetos y todo así que no tienes muy bien muy bien recuperé mi dinero muy bien no es lo que quería pero pues bueno digo claro a ver dónde está mi dinero con ese dinero puedo comprar unas pociones claro pero realmente como demonio es algo de aquí ¿sabes? es como es por darme dinero oh, oh, oh ok por aquí no puedo por aquí no puedo a ver tengo que de alguna manera no pegarme con nadie por ejemplo por aquí no es what the fuck fuck this shit nigga oh, no me lo creo ok va a ver vamos a pelear con este tipo al menos eh, vosotros ok matamos a este tipo y entramos y vemos a ver que hay aquí adentro a ver si están mis objetos está bien digo digo si tengo las armas me pueden hacer daño pueden atacar los tres pero me pueden hacer daño pero en cambio si tengo los objetos no me jodas no me jodas no me jodas que vine al mismo lugar ¿en serio? a ver, a ver, a ver por aquí hay un acueducto a ver, bueno, bueno, bueno está bien, está bien, está bien o sea a ver realmente es que tengo que ir por aquí arriba vi una entrada por aquí arriba así que voy a intentar ir hacia ahí aquí hay una entra no sé si me gusta esto oh, oh, oh no sé qué demonios hacer no sé qué demonios no hagas movimiento no hagas movimiento no bien esto mmm mmm a ver eso según yo me lleva al acueducto pero a ver no perdemos nada no, no perdemos nada bueno, poco de vida pero creo que si los mato una vez se mueren para siempre o sea, ya no aparecen nunca más en la vida si me atacaran por favor a Robo o a Frog que no tienen armas estaría perfectísimo no sé así como no sé como sugerencia ¿no? a ver subimos de nuevo por aquí también sí, efectivamente al menos de que nos lleve a una zona para acceder a la parte de arriba efectivamente efectivamente oh a ver, a ver tranquila, tranquilo tranquilo ok, el equipo de Ayla lo tengo ahora vamos a equiparnos no somos imbéciles creo que nos equipa automáticamente todo pero solo tenemos el de Ayla justo el que con el que estamos pegando es como, bueno a ver si no hacemos ruido no pasa nada o sea, me puedo ir sin problemas voy a intentar venir por aquí por aquí hay otra bajada ok no me gusta esto ok, vamos a subir de nuevo no me gusta esto ahora vamos a intentar ver esto justo donde hace un momento perfecto ok, aquí abajo hay una bajada necesito de alguna manera ver por donde demonios abajo por ahí de momento por aquí pues obviamente no no ok, vamos a ver que hay aquí antes de ir ah, pues puede que aquí haya objetos realmente puede ser o igual y no hay nada que también es una gran posibilidad que no entiendo por qué no hay nada aquí pero no sé ok eh, vosotros ok bueno, casi no me capturaron pero bueno me detectaron por lo cual es como que pues lo mismo ¿no? bueno, me quitan 28 digo, pasar de 100 de vida que me quitaban a 28 pues me estoy demasiado a gusto ok al menos ya sabemos que no les tenemos miedo a esos tipos porque nos quitan muy poca vida entonces ya puedo ir revisando un poquito más esto sin problemas sin miedo a que me maten vamos a subir por aquí y por aquí están estos tipos así que como claro ya no nos hacen tanta ya no nos quitan tanta vida puedo pelear contra ellos sin problemas bueno, a menos de que me ataquen a Robo o a Frog aunque Frog ya es una armadura porque es de metal así que no entiendo por qué a él le quitarían mucha vida pero bueno yo no creé las mecánicas de Chrono Trigger así que no sé por aquí fue por donde está la subida que nos lleva efectivamente al acueducto y por aquí no me jodas que no hay nada en serio en serio en serio no hay nada ok está esto pero no nos lleva a ningún lado aquí está el robot que nos va a joder la vida ah amigo por aquí no podemos bajar perfecto maldita ok por aquí tampoco en serio bueno pues entonces nos bajamos por aquí a ver si encuentro algún lugar más por aquí habría una bajada pero no encuentro ninguna ok aquí otra bajada bueno realmente no se ve que estén mis objetos aquí pero a ver no perdemos nada no tampoco digo donde estamos hace un momento no podemos bajar ni subir así que que bien que bien 71 quizás los robots me siguen quitando muchísima vida si con los robots hay que tener mucho cuidado aún lo malo es que me están pegando constantemente así que voy a morir en cualquier momento es como maldita sea maldito bite ah no me dan dinero que es lo perdón de todo o sea me dan mucha experiencia pero no me dan dinero es como es lo que voy a utilizar para comprar cosas hombre no entiendo por qué no me das dinero ok peleamos contra estos tipos que están fáciles ahí tenemos una bajada de hecho no sé dónde el demonio nos lleva pero supongo que nos llevará algún tipo de sótano arriba ya vimos que no hay nada por lo cual bueno según yo esto era más grande pero igual no es tan grande como creía igual bajamos demasiado que puede ser una muy buena opción también oh oh bueno aquí no hemos venido entonces no sé dónde demonios a ver creo que no sé si bajamos demasiado o qué demonios a ver necesito matar ese bite se va a destrozar la vida pero muchísimo si le hiciera ataque doble también me gustaría muchísimo pero parece que no 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 quiere a ver por qué no tocan a Froge a Robo hombre esos tipos tienen muchísima vida y no tienen objetos para pegar espero que aquí estén los objetos al menos de Froge o que me den los objetos de curación algo así necesito algo así y recuperas tus objetos bien me gusta bueno no son los objetos de todos pero al menos son los objetos para curarnos de hecho voy a organizar esto ok mini tónicos que son como que los los que nos sobran no aparece pues están 10 monedas así que no hay tanto problema voy a llevar 500 nomás de vida creo que no necesito más y aquí otra puerta que nos lleva aquí nos volvemos nos volvemos no tenemos aún en el equipo ok parece ser que por ahí ya podemos irnos a ver a ver a ver en qué momento llegué aquí creo que esto está más grande de lo que creía si me voy pierdo los objetos así como pregunta yo porque la magia la tengo puedo enfrentarme solamente con Ayla y que me estén curando constantemente a ver no estoy rápido por aquí entramos no hay nada perfecto por aquí también ya venimos y tampoco hay nada bien entonces si era por allá abajo entonces bueno pues necesito ver por dónde subir bajar de nuevo ahora bajamos bajamos creo que por aquí estaba la bajada por aquí a la derecha no recuerdo dónde pero por aquí en algún lado ok aquí estaba bien oh regresamos de nuevo al punto de de guardado lo cual ya estuve ya estuve aquí es la pregunta ya estuve aquí entonces creo que esas cosas me confunden un poco más de lo que deberían a modo sé que esto está protegido por lo cual es muy probablemente que aquí haya algún objeto efectivamente espero que sean no sé los de robo no sé del que sea ok a Isla la atacan porque por qué atacar los otros cuando podemos atacar a Isla subimos subimos rápido a ver subimos subimos bien y ok los objetos de robo me gusta a ver no sé si se le equipa totalmente todo automáticamente sí efectivamente se le equipa todo por lo cual ya tenemos a dos para atacar por lo cual está muy bien vamos a intentar explorar todo antes de intentar ir hacia arriba de nuevo por ejemplo aquí maldita sea que ahí está el robot bueno lo podemos derrotar fácil tenemos bueno ataque doble así que muera automáticamente eso sí aquí estamos consiguiendo una experiencia ok ok aquí ya vinimos a ver tratamos de que no nos identifique el maldito robot aquí está el punto de guardado por lo a ver pasamos del robot bien por ahí abajo no podemos pasar no no podemos pasar bien vamos a intentar subir aquí que aquí es donde estuvimos hace un momento bien 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 a ver acá hay una subida así que vamos a intentar subir por acá bien más o menos me estoy orientando muy mal pero pues bueno amigo que por aquí no era volvemos 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 entonces tenemos que subir por donde está el robot por aquí subimos bien ok tenemos que derrotarlo pero bueno al menos podemos subir e irnos ya ok ataque doble perfecto eso o sea está saliendo muy bien esto bien ya que exploramos la primera zona que es la de arriba la segunda que es la que está en medio y supongo que hay una tercera que es la que está abajo bueno me refiero a que solamente hay tres creo creo que solamente hay tres zonas si hay más igual y me mato ahora vamos a observar esto bueno parece ser que maldita sea no 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 tenemos que bajar un poquito más bueno pues bajamos más por aquí por aquí a la derecha había otra puerta bueno otra bajada efectivamente esto es nuevo esto es nuevo y pues obviamente nos van a atacar entre todos estos tipos demasiados pero bueno ya al menos tenemos a dos que atacan y aparte no nos quitan tanta vida ya tenemos los objetos nos podemos curar en cualquier momento así que no nos va a dar tanto por bueno si me atacan a todos al mismo pues igual y si hay un poquito de problema bueno igual y si hay un poquito de problema van a terminar matando a Aila bueno está bien está bien está bien bueno pero ataquen a Robo o a Frog no como sugerencia a ver matamos a este y el de arriba ya está destrozado o sea va a morir y lo sabe está muerto y lo sabe está muerto y lo sabe bien ahora voy a curar a Aila porque le metieron muchos golpes con estos porque realmente no quiero gastar los grandes porque son los que se pueden utilizar mucho en pelea bien por ahí podemos subir pero no vamos a subir porque no somos imbéciles y aquí pues ya estaría lo de Frog de hecho ya tendríamos todo dinero objetos lo de Aila pues ya lo encontramos lo de Robo también y aquí muy probablemente está lo de ah lo de lo de Frog así que sería todo supongo lo bueno es que solamente recuperarlo ya se lo equipan todo es como que bien que bien bien perfecto ok vamos a abrir esto ok el equipo de Frog por si acaso vamos a ver si se le equipó y si se le equipó todo bien ahora vamos a ir aquí arriba yo ya no tenemos nada que hacer aquí abajo bien oh puedo seguir bajando ok no sabía que podía seguir bajando o sea puedo seguir yendo por aquí ok pero no nos lleva a ningún lado prácticamente voy a seguir bajando igual encuentro algo más interesante a ver voy a ver esto aquí es donde está la nave pero no sé cómo llegar a donde está la nave o sea tengo que seguir bajando a ver voy a intentar ver a ver si puedo llegar a la nave que no creo que no se puede llegar a la nave no o sea la puerta debería estar aquí así que no no se puede bueno pues entonces vamos a irnos ya de una vez creo que era por aquí quizás debería guardar que creo que el punto guardado está aquí prácticamente a ver déjame pasar hombre bien el punto guardado está aquí efectivamente bien ahora vamos a irnos no sé por aquí arriba supongo que estaba la puerta es extraña por aquí no es justamente perfecto entonces por acá digo era aquí en medio a ver a ver a ver a ver en qué momento me perdí no es aquí no es aquí debería porque aquí debería haber una puerta extraña a ver a ver igual igual está aquí no no a ver igual sí está aquí y no la vi no a ver a ver a ver algo que no estoy viendo supongo que ahora sí está amigo mío aquí está perfecto vamos a curarnos realmente no sé qué voy a encontrar detrás de esa cosa no recuerdo así no recuerdo bien pero me doy a la idea no me doy la idea me doy a la idea bien ahora ya what the fuck me estoy cayendo puedo pelear contra esos tipos o puedo ir avanzando sin pelear contra nadie qué es lo que voy a hacer a ver tengo que caer creo que tengo que caer algo se acerca bien algo se acerca es una reacción energética de magia what the fuck por qué demonios ah el jefe extraño este extraño oh al jefe golem vamos a vencer al jefe golem bien a ver técnica triple no tengo ¿verdad? mmm inmoviliza bueno pues vamos a intentarlo oh 12 y 4 no sé quién demonios está gastando 12 pero espero que le quiten 10 mil millones de vida oh oh pues sí que les quita bastante de vida eh a ver el tipo es un golem el agua le debe debe dañar bastante ¿no? digo es un golem 280 no le quita nada ah perfecto vamos a intentar hacer esto de nuevo no sé qué cortalenguas no sé qué demonios hacerle ¿sabes? no creo sanar vamos a cortarle la lengua digo si es que sirve para algo ¿no? bueno 162 quita más quita más que el agua nomás ok le vamos a cortar bueno vamos a intentar vamos a intentar ver cuánto le quita es el primer ataque oh me cura bien a cortarle la lengua de nuevo bueno está bien más o menos eso sí a Robo le está bajando la 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 el MP como un dios ok cortalengua de nuevo bueno no me está atacando espero que no me ataque en esta partida otra otro cortalengua no me está atacando por lo cual tengo un poco de miedo porque estoy seguro que van a hacer un ataque que va a destrozar la vida por mil yo tiene un contador si se fijan bien así que no me inspira mucha confianza ah pues muerto que imbécil no me atacó más que una vez creo ok 2500 de puntos de experiencia 40 puntos técnica y 2000 de dinero perfecto ok aprendimos unas cuantas técnicas duales ay la no abatonar jajaja he acabado lo he hecho ok supongo que ya reparar bueno hicieron unas cuantas modificaciones a la nave mirad que hermosas alas es un auténtico trono real lo llamaré el aerodalton imperial y ellos van a ser mis primeras víctimas aerodalton imperial arranca no cambien de música mejor allá vamos preparado para el despegue ok supongo que vamos a enfrentarnos ahora contra epoch el aerodalton imperial hushton hushton tenemos un problema ok ahora vamos a tener que derrotar a este tipo supongo o sea no lo recuerdo pero no sé si tiene sentido ¿no? es epoch está volando no es la epoch es el aerodalton imperial tenéis exceso de carga tenéis exceso hace fresquito y ventecito aquí fuera hoy nos está disparando disparos de rayos láser amarillitos sois como insectos para mí debemos recuperar la epoch efectivamente ahora nos vamos a enfrentar contra este tipo supongo es muy probablemente vosotros a ver no entiendo como demonios lograron caer encima de esta cosa sin morir ¿sabes? no me preguntes como a maldita sea con las bolas de hierro odio las malditas bolas de hierro ya no tengo maldito mp a ver vamos a darle un semiéter a robo de momento pues vamos a intentar un ataque pues normal no sé un pateador por ejemplo ok 517 no está mal realmente no está mal bien técnica vamos a hacer cortalengua de nuevo cortalengua perfecto otra maldita bola de hierro perfecto ¿cuándo va a ser el día en que me dejen de tirar bolas de hierro a la cabeza? oh ahora tengo estas dos patada burbuja ataque uno ok bueno vamos a intentar a ver necesito era este es que realmente a robo le quita 12 de no entiendo por qué tanto a ver vamos a intentar sanar le vamos a dar sanar a todos creo que eso me va a matar alguno que otro o no sé qué demonios es eso ah lo vencimos qué imbécil qué rápido lo vencimos ¿no? 2000 bien ahí le sube nivel oh ya tengo creo que ataque triple o simplemente se llamaba patada triple que tiene sentido también conseguido ladrón de pacotilla epos bien una cosa importante ha cambiado los controles los mandos no son iguales hay la que pasa al pulsar y pues vamos a intentarlo por qué no ok con y lanzamos rayos láser amarillitos intentemos con el botón x vamos a intentar x ok con el y lanzamos rayos y con el x podemos volar ¿no? una de las creaciones más interesantes que tenías a él pues está cayendo ¿no? justicia dalton ha recibido una lección wow esa nave vuela debería haber testeado su cpu genial en el fondo deberíamos darle las gracias eh pues está bien eh pues era ahora pájaro qué suerte si llegamos a pulsar el botón equivocado y ahora podemos volar con la epoch a donde nosotros queramos crono vivo hay la encontrar bueno pues nada gente una vez terminada esta cinemática pues aquí voy a dejar el gameplay de hoy un gameplay bastante largo me largue 34 minutos normalmente suelo grabar 30 pero bueno no hay problema en eso si le dan like y se suscriben estaría muy bien se los agradecería muchísimo y dicho eso pues nos vemos en la próxima bye